Hay que destacar a quienes. Uno, yo creo que destacar la prontitud, como que ya hicieron los resultados, porque han tenido varios resultados, porque han tenido estos hallazgos de personas que estuvieron implicadas tanto intelectual como materialmente en el caso de la escolta. Yo la verdad, pues yo creo que sí hay que felicitar a la procuradora y a todos los personales que lo hizo de manera muy rápida. Pero también aquí un segundo punto. La verdad es que es lamentable que nada más en los casos en los que tienen que ver implicado un funcionario de alto grado, como en este caso el máximo funcionario aquí, el ejecutivo, el jefe de todos esos ministeriales, ahora sí es cuando se resuelve. ¿Qué pasa cuando hay secuestros? ¿Qué pasa cuando hay violaciones? ¿Qué pasa con el caso CRI que lleva meses y meses y meses y meses? Y de seguro va a durar la cruz y va a seguir otra cruz y al rato va a suceder otra cosa en Amiquipe, van a venir a poner una cruz y va a suceder algo en Villahuma y van a poner su cruz. Y eso no sucede nada. O sea, ahí sí no hay resultados. O hay resultados a medias o hay resultados que únicamente son como que para tapar el suelo con un dedo. Y ojalá, desearía, invitaría a que la policía ministerial, pues, hiciera su trabajo al igual, al mismo nivel, con el mismo compromiso, como lo hizo aquí con estas personas. Y por otro lado, el tercer punto, pues, se debe ver qué está pasando con todas esas personas que están implicadas. Porque se hablaba del personal que está en tránsito, idealidad. Entonces, ya se ha hablado desde hace mucho tiempo, el mismo gobernador, la misma procuradora y la misma gente de la Secretaría de Seguridad Pública han mencionado que muchos de sus elementos no han pasado a los exámenes de confianza. Entonces, no han pasado a los exámenes de confianza y no los han retirado. Salvo hace unos pocos días que mencionó el maestro de música, Saúl, el director de la CIPOL, que iban a retirar 20 personas. Pero, sabemos que salieron muchas más personas que le aprobaron un exámenes de confianza. ¿Por qué todavía siguen ahí adentro? Estamos con el enemigo adentro. Entonces, y aquí ahora estamos dando cuenta de que hay ministeriales, de que hay tránsito, gente de veridad, que están metidos en estos casos tan importantes. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un verdadero análisis. La gente que está encargada de esa área de seguridad pública estatal, para que quiten a todos sus malos elementos. No puede ser posible que se vaya a hacer alguna acción y no tenga la eficacia. Y no tiene la eficacia porque tenemos personas por un día con el crimen organizado.